Hola mi amor Si no es lo que quisiera yo Estar en una hamaca ahorita abrazada Con alguien, me escriben Con una amiga va Con una amiga Aja El clima esta para esto Pan traje Pan con crema No porque Pero esta clarito Como aquellos quedaron Es como el primero Que vamos a hacer aquí Mi familia me estaba entrando como frío Tome el café pues, Gaby no ha comido pan Van a estar así Relajado Mi cariño Era con Chervino No van a tomar café Mis amores De acá Yo si voy a tomar café Ahí vienen 4 tazas Ahí vienen 4 tazas Ahí vienen 4 tazas Antes la voy a sacar de la valencia Jajaja 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 Tomen ustedes No, yo creo que no va a encantar No, yo dejo de tomar café porque voy a comer Toma agua, yo no quiero, el café me da diarrea Jajaja 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 Usted da miedo No hay tamales No hay tamales No hay tamales Comenta uno No hay tamales No hay tamales No hay tamales Tengo tamales Tengo una tabla Tengo un pañales Jajaja Aquí, ven las 3 Hay tamales Que traes a la calle con el café Y se quedó vos? Sí Ay que chivo que ves Sí, pero el aporte. A la gallega le digno por cerebro. Ya. ¿Puede de mí? No sé cuánto se querés. No se han montado, ¿verdad? ¿Por qué no se gustó? ¿Quieres? No se recuerdo allá. Gaby, ahí ya se van con cremita, Gaby. Todavía les dije. Ahí les dije. ¿Qué es el problema? Si me levanté temprano, le dejé el termo. ¿Qué es el peinero de madera? ¿Ah? ¿Qué es el peinero de madera? No. ¿Qué es el peinero de madera? No. ¿Qué es el peinero de madera? No. No, yo busqué ayer. No. 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 Los chiaulu de madera. Me endulzaron el mío. no me andes picando no me andes picando y no te guste el café de la dores no se le endulzan una dores que barbaridad que vieras para peleándome con él no me metes no aquí estoy dos yo quiero una cucharada aquí estoy de contraluz el problema es que si no está después voy a volver no ella no el mismo y es bien buena onda porque lleven una cucharada perfecto me lo dejaste me imagino la Vanessa come usted y a ver come usted y a ver bien estoy subiendo el pastel mira pues ay que la Gabriela soltó la sopa ay Gabriela ay Gabriela mira Gabriela con solo que no metas las cuatro suficiente ella ha dicho ni me conoce ni yo la conozco y aquí pues tampoco es la mentira es la broma es que aquí no había un babal jajajaja hace una broma salvador Vanessa vení a pegarme está salvador romita se ve como cabri vení mira la mano la mano la mano no lo maté no se fue te van a recostar te van a recostar pues aquí fíjense ustedes ya vieron que hoy ya empezaron otra vez a picarle en la mañana no también de mediodía y en la mañana que venimos no a mí yo empezo con la gran picazón con la gran picazón ya lo dimos cuenta si vas a creer que aquí me han dado mira aquí mira aquí un gran gris así después ya ven mía si si no me paga la espalda cafecito te quedó cafecito te quedó lo tenías muy oscuro así no siguen que ese me paga me paga de me paga es que buena a ver que bocate ya justamente yo voy a tirar la mano de la saliva si ves? no vengo a hablar con la madre ella se iba a comer la cabina sin la tienda ella le aprendió a hablar la tienda bueno y vos no comiste tamal? bien que me da la engaña a mi suelta a mi suelta 4 minita gracias son regalados mira llegaron a regalar y nos dejaron en la casa todavía levantaste yo no como de otro cabal y yo con la bolsa iba yo con la bolsa iba y me dice mi mami quitalo que nos dejen a nosotros porque yo con la bolsa ahí me puso uno, me puso otro y me puso otro, me puso tres y me dije mi mami quitalo porque cabal tres no lo había echado ajá es chistometrí es chistometrí es chistometrí es chistometrí es chistometrí están sacando piedra del río ahí en la cascadita al grejo algo van a hacer algo van a hacer ahí quizás una piscina no es raro es raro algo van a hacer por eso te digo algo van a hacer ahí en la cascadita una piscina en la cascadita es chistometrí aqui, eso muestra con el nado pero hay un trobo hay que poner entonces le decepcionaba a su vida tiene el cerebro de volar solo para el decepcionado ajá que chivo no hemos ido a los columpios no hemos ido a los columpios se vieron mil veces se vieron mil veces como una abeja que un sancudo esta vez también al río no lo cogí ni al columpio si es diferente si es diferente ya se les va a salir a esa si azules se le ven azules se te ven como azul negro pero como el color te delaza como mi tía amiga cambio de clases las puntitas rosadas quiero que lo puedes pensaban lo que necesito y las pestañas lo van a pensar si te lo puedes pensar cuando vayan yo te dicen nos lo vamos a poner juntos solo porque vimos a alguien nos va para acá solo porque vimos a la carita con tu espalita nos ha ocurrido a nosotros también nada de envidioso bueno mi gente nos vamos a despedir nos vemos en un próximo video bye